Hola, ¿qué tal? Soy José Santiago, director y productor de medios audiovisuales. Estoy seguro, mi querido Luis, que la ciudad de Puebla ya te tiene contemplado en sus libros de historia. Necesitamos más personas como tú, que tengan la capacidad de ayudar sin esperar absolutamente nada de regreso. Ojalá que Puebla se dé cuenta de tu condición, de tu congruencia, de tus valores. Admiro muchísimo tu camino y lo abrazo profundamente. Esa congruencia y esa fuerza vital que hace que los políticos también piensen dos veces los caminos que van a tomar. Te mando un abrazo fortísimo y deseo de todo corazón que cada persona vea la excelsitud de ser humano que eres.